La antigüedad de los parámetros para regular los precios de los servicios de taxi son cuestionados por uno de los dirigentes de este gremio en Pérez Celedón, además de la regulación que tienen que hacer dos veces al año como exigencia de la Autoridad de los Servicios Públicos. La ARCEP nos regula el precio de la maría dos veces al año, una ordinaria y otra extraordinaria. Aquí falla tremendamente la ARCEP, es una tomada de pelo a los taxistas, es una burla, porque nos establece parámetros muy antiguos, el parámetro que tiene la ARCEP para fijar el precio del taxímetro datan del 2004, aunque actualicen los precios actuales del precio de combustible, de repuestos, etc., el parámetro para ellos fijarnos del precio de la maría datan del 2004. En total son cuatro veces durante el año que tienen que hacer la calibración, lo que tiene un costo de inversión para cada una de las visitas al técnico que realiza el trabajo. En el transporte público, concretamente en el servicio de taxis, ellos nos regulan el precio dos veces al año, uno ordinario y otro extraordinario. Esto nos obliga a los taxistas a venir por lo menos cuatro veces a pagar por calibrar las marías, a un precio de 5 mil colones por ocasión, o sea, por lo menos 20 mil colones debemos desembolsar por año los taxistas para calibrar las marías. Dos veces por los precios del ARCEP y dos veces por Reteve. Y es que la maría o el taxímetro, como le quiera llamar, es uno de los aspectos que más se revisa a la hora de presentarse en la revisión técnica vehicular y que busca asegurar el buen uso por parte de los taxistas. Los taxistas vamos dos veces al año a la revisión técnica y uno de los aspectos que más se nos revisa es la maría, de manera que aunque se diga que pasa alterada, es que puede ser que esté cobrando menos o que esté cobrando más. La maría tiene que ir muy exacta, de manera que es más las veces que cobramos menos, que cobramos más, pero es alterada. Entonces tenemos que andar como el nivel de aceite, ¿verdad? Bien actualizado, bien regulado. Entonces a nosotros nos cuesta más o menos 20 mil colones al año estar calibrando, solo la calibración de las marías. Fernández dejó claro que el cobro de más por alteración de marías en Pérez Celedón es un mito y que descarta por completo. Ese es un cuento muy viejo, solo propio de quienes quieran hacernos daño de mala intención, porque ya las marías son un chip, no lo podemos manipular, ¿verdad? Y no vale la pena manipularlo cuando cuatro veces al año en distintas ocasiones debemos pagar por la calibración del mismo. Entonces esto le permite saber a los usuarios que en Pérez Celedón, en la zona sur, en Costa Rica, los taxistas, cobramos el servicio de acuerdo a lo que nos fija la ley, de acuerdo a lo que nos fija la ARESEP. En los próximos días comenzarán a utilizar el sistema con recibo y con audio que exige el Consejo de Transporte Público a los que brinden el servicio de taxi.